La década de 1920 estuvo caracterizada por ser una época un poco turbia para su momento Sí, exacto, como hoy en día Desde la gripe española hasta el icónico crack del 29 Se dieron sucesos que cambiaron el transcurso de la humanidad significativamente Pero el día de hoy vamos a estar hablando de la famosa y no menos importante Ley Seca de 1920 Antes que nada hay que aclarar el concepto de Ley Seca Que consiste en la ilegalización de la fabricación, transporte, importación, exportación y la venta de alcohol Tengan muy en cuenta este concepto para más adelante en el video Viajando en el tiempo hacia la mitad del siglo XIX Donde surgía con más fuerza un movimiento en todo el mundo Aunque con más influencia en países con la cultura anglosajona Y con esto me refiero a países como Inglaterra, Estados Unidos, Australia, Canadá, Irlanda y Nueva Zelanda Llamado el movimiento por la templanza Un movimiento que luchó en contra del consumo de bebidas alcohólicas Y que tuvo mucho que ver en los posteriores acontecimientos en los Estados Unidos Otro de los factores a tener en cuenta es el incremento de la inmigración a los Estados Unidos desde 1850 Que desencadenó que una gran cantidad de irlandeses y alemanes y personas de Europa oriental Llegaran a los Estados Unidos Algo que algunos líderes religiosos y predicadores protestantes más conservadores no les gustó mucho Claro, estaban mayoritariamente anglosajones Debido a que estos eran muchos más conservadores Y tenían una visión sobre el alcohol muy diferente a las que tenían los irlandeses o alemanes Estos hechos, sumados a otros hechos Como que la inmigración hizo subir las estadísticas de ebridad y la violencia intrafamiliar en el país Esto provocó que personas pertenecientes al movimiento por la templanza como Karen Nation Eran capaces de atacar cavernas con un hacha y destruir las botellas que allí encontraban Tengan en cuenta que eso estaba pasando a inicios del siglo XX Esto ocurría ya que se decía que el consumo de alcohol provocaba pobreza en las masas Enfermedades varias, demencia y estimulaba la delincuencia Logrando normas de prohibición total del alcohol en algunas pequeñas ciudades de los Estados Unidos Y esto solo era el comienzo Ya bien entrado en 1917 El Congreso aprobó una resolución a favor de una enmienda A la constitución de los Estados Unidos Esto traduciendo un poco al español Es que se prohibía la venta, importación, exportación, fabricación y transporte de vidas alcohólicas En todo el territorio de los Estados Unidos Algo un poco turbio para su momento Pero como dice el bichotto, todo puede empeorar De aquí en adelante comienza una época mejor conocida en la historia de los Estados Unidos Como los años secos Algo que hay que tener en cuenta es que la ley seca no prohibía el consumo de alcohol De hecho se siguió importando vino de Jerez para uso medicinal y religioso en el país Pero si lo hacía muy difícil para las masas Porque prohibía la fabricación, venta y exporte de vidas alcohólicas Ya fuera para importarlo o exportarlo En cuanto a lo de si sirvió para algo o solo fue un fracaso Podríamos decir que aunque muchas personas creen que fue un fracaso absoluto Lo cierto es que durante la década de 1920 El consumo de alcohol disminuyó a la mitad Y se mantuvo por debajo de los niveles anteriores Hasta bien entrados los años 1940 Pero bueno, algo de malo debe de tener todo esto, ¿no? Después de toda esa historia En efecto, mi querido champ historiador Aunque disminuyó considerablemente la ingesta de alcohol en el país en su momento Pero también trajo muchos efectos negativos con esta nueva prohibición de alcohol Que va desde un gran auge del crimen organizado por la venta de este producto en el mercado negro Hasta la progresiva pérdida del apoyo a la medida impuesta por el gobierno por parte de la población en general Gracias a esta prohibición, personas como el Capón Y eran muy cómodos en este tiempo Inclusive hoy en día Por sembrar el terror en la ciudad de Chicago y en todo Estados Unidos Ansiándose gracias al negocio de la venta ilegal de alcohol Que operó durante la ley seca Muchos de los delitos más serios de la década de 1920 Incluyendo robos y asesinatos Fueron resultantes directos del negocio clandestino de alcohol Estamos en todo el clima desde la época Pero ¿Cómo concluyo todo esto? Durante la década de 1920 La opinión pública dio un giro totalmente drástico Y la gente decidió que había sido peor el remedio que la enfermedad En pocas palabras La prohibición de alcohol estaba trayendo más desgracias Y dolor al pueblo americano que el mismo alcohol en sí Esta circunstancia sumada a la terrible caída de la bolsa de New York Catalogada como el crack del 29 Hizo que personas como Franklin Roosevelt dijeran que ser elegido presidente Aboliría la ley seca Algo que también estaban en planes de los demócratas en ese tiempo Sin contar que gracias al anterior mencionado crack del 29 Se había estimulado el gobierno federal Para buscar nuevas fuentes de financiamiento de impuestos Y pues acá entre nosotros ¿Qué mejor fuente de financiamiento que el alcohol, no? Si no preguntemos, se lo haga el Capone El 21 de marzo de 1933 Roosevelt firmó el acta que legalizaba la venta de cerveza de alcohol Y la venta de vino en los Estados Unidos Siendo ratificada la nueva enmienda del 5 de diciembre de 1933 Por el Senado de los Estados Unidos Poniendo fin a una época un poco turbia Como es de su costumbre en los Estados Unidos de América Y hasta aquí el video de hoy Cuídense mucho No cajen de escribir su propia historia Y hasta una nueva oportunidad No cajen de escribir su propia historia No cajen de escribir su propia historia No cajen de escribir su propia historia